Hoy vamos a hacer Kaboom a todo el mundo Para empezar tenemos que cogernos el kit del Kaboom Como bien habéis podido comprobar Y a continuación simplemente tenemos que coger todos los cofres de la isla Menos el trampa Vais a ver que vamos a hacer un buen Kaboom Oh, la primera víctima Ojalá venga por aquí por favor Amigo, amigo, amigo Está arriba de nosotros Arriba hay uno Dime que se cae por favor Dime que viene Me ha tirado un casco Me ha tirado otro casco Me ha tirado cosas Me está tirando cosas Pero Intentas trolear a alguien Y el alguien ese es suscriptor Pero bueno A chuparla A chuparla Míralo Míralo Mira Luz no ha muerto Luz no ha muerto A chuparla Me está tomando por culo No puede ser No puede ser No puede ser Bueno pues en una minita vamos a hacer una trampita Lo primero de todo es coger el kit del Kaboom Viene muy bien Porque cuando alguien venga a pegarte por detrás Tú simplemente le vas a hacer Pum Y ya está Amigo No me dispares amigo Amigo mío Dios no me da ni una tío Dame una por lo menos Aunque sea Pues nada El colega este es el puto amo No me va a dar el malísimo Mi amigo es malísimo No es Eso me pasa por troll Este Ostras 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 Que el colega se piensa que puede matarme o algo Vamos a hacer una cosa Como ya estoy muerto Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente No tiene huevos a venir aquí No tiene huevos a venir aquí Amigo Amigo no puedo salir de aquí Socorro Si toco esto estoy muerto No tengo vida ¿Van a venir a ayudarme o...? Esto no sé si funciona sinceramente Tengo miedo Tengo miedo Si tapo esto En plan aquí no pasa nada No Mierda Le he liado Le he liado Ah Corre Tío Este no me ve No sabe que estoy aquí Este no me ve No sabe que estoy... ¿En serio? ¿Qué estás haciendo colega? Hola amigo 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 Caete a la lava Amigo déjame en paz Amigo Amigo Ah Bueno vamos a intentar trolear en Pirates You're a pirate No En esta isla no se puede hacer nada Así que... Ah Mira ¿Veis a este? Oh Oh No me lo creo No me lo creo tío Habría hecho el salto de mi vida O sea hay un Pokémon explosivo Chirly Primero que venga va a hacer Pum Está viniendo ya Está viniendo ya Ah 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 How to troll How to troll How to troll A chuparla Bueno pues nuestra primera víctima ya ha caído Ahora solo falta Yo quería preparar esto en plan Bien tío No me han dejado No me han dejado Esto se hace así Para que el colega no vea que es lo que pasa Viene por aquí No sabe que le pasa Y de repente Se ve todo esto Lleno De dinamita Amigo Yo Dios Dios chaval Lol Que miedo tío Mierda 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 Activa la trampa No Caca Ah Pues aquí explotando el tiempo Lol Sigo vivo El señor me ha dado una segunda oportunidad No Aquí me viene a molar Pero a lo grande Ya me la pela todo O sea es que me da igual que vengan a mi isla Me da igual todo Mira de esto Va a petar Va a petar Peta Eso es Mira, mira, mira Mira mi trampa ¿Dónde está mi trampa? Que ha petado Ala huapar Ala hu Ala hu Ala hu Guapar Ala hu Ala hu Ala hu Guapar Hay una ahí arriba Va a bajar Va a bajar Va a bajar para acá Va a bajar Va a bajar Deja de mirar el cofre Ven para acá abajo Mira aquí 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 amigo Amigo Ven Aquí hay un cofre esperándote Ven aquí Ven aquí No os peguéis Venid aquí abajo Por favor Ven aquí abajo Ven 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 Sí 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 Muérete por favor Muérete 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 Sí How to inmolarse Nada más empezar Te vas hacia abajo Que te la pelan los cofres y todo Haces así Pin pan Pin pan Pin pan Yusas se están pegando Qué miedo Ven a venir Venir que quiero ser el siguiente Quiero ser el siguiente Quiero ser el siguiente Aquí pones esto Aquí pones esto Aquí pones esto Y aquí pones esto Mierda Ayuda 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 Cansado de los templos normales Pues vais a ver Estoy listo Va a venir Va a venir Va a venir Va a venir Para aquí Va a venir Va a venir Va a venir A la U, a la U, a la U, a la A, a la U, a la A, a la U. Y ahora solo falta esperar. Por ahí viene mi primera víctima. A la U, 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 a la U. Baja, baja, ven aquí. Apuesto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sube, sube, sube! Bueno, pichas locas, espero os haya gustado mucho este vídeo. Acaba aquí el señor del Kabum, algo nuevo, bueno, que me ha inventado. Y pues eso, espero os haya gustado mucho. Ya sabéis que para apoyar este tipo de cosas, pues simplemente deja tu likesico. Ponme un comentario diciéndome que te ha encantado. Si te ha gustado o no te ha gustado, críticas, cualquier cosa, se agradece. Así que nada, también me podéis dar ideas para más maneras de trolear o cualquier cosa que os apetezca poner en los comentarios. Y nada, lo dicho, like favoritos, suscribiros para más. Seguidme en Twitter, que ahí me podéis comentar también con chicas de nuevas ideas y demás. Compartidlo con vuestros amigos si os ha encantado de verdad para que llegue a más gente. Y nada, dicho esto, like favoritos y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!